Somos baños de las mismas del Consuelo Araújo Manovenaria Popón y Sueldo. Todo un desorden, antihigiénico, es porquería. Señor Secretario de Salud, Educación, señor Alcalde, ¿qué está pasando? ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Miren esto! ¡Deflorario! ¿Cómo hacen sus necesidades estas niñas aquí? ¡Qué cosa tan arrojada! ¡Asco! ¡Está por mis queridos! ¡Es una inundicia! ¡Qué pesado, Dios mío! ¡Qué clase de gobierno tenemos! ¡Qué clase de administración municipal tenemos! ¡Qué clase! ¡Qué clase de secretario de Educación! ¡Señor, mercilienes, secretario de Salud! ¡Tú me encantas en el asunto, por favor! ¡Por favor, querida la asco! ¡No me ha sabido que estoy acá! ¡No me acuerdo! ¡Bravo, querida la asco! ¡I should límite! Un saludo. Chris?